Dicen que el cuidado a no lastimar es la forma más hermosa de demostrar atención y respeto. Las Tunas vive desde hace algunos meses una nueva realidad marcada por personas que ven en los animales algo más que un simple ser vivo. Perciben en ellos un mundo de aliento y compañía. Así, integrantes de bienestar animal en la provincia, fueron anfitriones desde los jardines de la sala polivalente de la Feria de Adopciones Backlas Tunas 2021, que por vez primera se realiza en la ciudad. En el día específicamente de hoy en la feria se han realizado 15 adopciones en caso de los canes, de los perros, y 11 adopciones para los gatos. Las mayores tareas, el mayor impacto que ha tenido Backlas en la provincia ha sido la tarea de saneamiento que se hizo en el Hospital Guevara, donde se vacunó, se desparecitó y se alimentó perritos que cohabitan en ese espacio, además de muchísimas tareas de rescate de animales atropellados, que han estado a punto de dar a luz animales con algún tipo de discapacidad, como contamos una que le hemos denominado la mascota de Back, que es Luna, una perrita invidente, y por supuesto las adopciones que es el grueso de nuestro trabajo. Venta de alimentos, adopciones y atención con especialistas fueron algunas de las garantías que se brindaron a todos los que allí asistieron. Hay quienes van satisfechos porque llevan consigo un nuevo miembro de la familia. Esta perrita se llama Lara, yo la adopté aquí en la feria de adopción de animales, la adopté porque es una cachorra, ellos se merecen todo el cariño del mundo y también, bueno, me encantan los perros. Nosotros adoptamos B, nos llamaron que el perrito se encontraba en malas condiciones, que lo habían pateado, lo habían mordido, entonces nos movilizamos y junto con todo el equipo de Back lo recatamos y lo curamos. Entonces nos quedamos con el perrito porque le cogimos un amor, nos enamoramos del perro y bueno, ya es parte de la familia de nosotros y parte de la familia de Back, porque aunque demos los perros en adopciones, siguen siendo de Back, o sea, siguen siendo parte de la familia de Back. Con poco menos de un año, Back las Tunas ya constituye un signo distintivo de amparo y defensa animalista. Trabajan sin descanso, no importa la hora, lo único necesario es prestar ayuda y convencer de que lo mejor es, antes de comprar uno de raza, adoptar uno sin casa. El decreto ley de bienestar animal en Cuba fue aprobado el 26 de febrero del presente año por el Consejo de Estado, tras una larga lucha de la sociedad cubana para que se respete la vida y la salud de los animales. Esta feria realizada hoy muestra de cariño y amor, evidencia la implementación de dicho decreto y forma parte de las medidas que lleva a cabo el país y su pueblo. Fue un reporte de Leodani Arias para LTV Noticias. Gracias.